Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, hola, hola, ¿cómo estamos? Voy a cantar poquito. Es como el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseñan su mala cara. Es música ligera, vamos a cantar, es viernes, es viernes hay que relajarnos, hay que divertirnos. ¡Nada más te va! ¡Viva Zacatecas! Este 6 de julio ganas Zacatecas. Llegó la hora, ya voy a la gobernadora. ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Viva Zacatecas? ¡Viva Zacatecas! Yo, de verdad que no tengo cómo agradecerles las experiencias que adquirí en esta campaña. Todo, todo ha sido maravilloso La vida es maravillosa Zacatecas es maravillosa Cada uno de ustedes Son lo mejor de Zacatecas Gracias al pueblo de Zacatecas Por su confianza Este 6 de junio Vamos a ganar Todo, todo tiene miedo Pero esa va a venir Porque ella conoce Esa es su mujer Y ella se cató Desde el nuevo corazón Y rum, y rum, y rum, y rum No se reje su sillita No recorre el pan Estaba en la verita Y rum, rum, rum No se reje su sillita Que gole ahora Tendrán a mi favorita ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh! 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 ¡Eso es alma! Se llama Claudia Naita Pintaste la güey A todas perdidas miedo Quieres amar a mí De repente que la conoce, sabe que es un bombón, y la fuerza que atenta, rotó el corazón. Y rum, y rum, y rum, y rum, 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 no se arranca su sillita, recorriendo en la espada de la huelita. Y rum, 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 no se arranca su sillita, y voy a ahora encargarme mi favorita. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, de verdad!